¡Rápido Zora! ¡Es el día del trébol de cuatro hojas! ¡No hay que llegar tarde! ¡Atención amigos! ¡Es hora de buscar los tréboles de cuatro hojas! ¡Ya comenzaron! Hay que hallar un trébol de cuatro hojas Y tiene que estar muy cerca de aquí Hay que hallar un trébol de cuatro hojas Y la suerte será para mí Y para mí Y para mí Y para mí La, 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 y para mí Hay que hallar un trébol de cuatro hojas Nosotros lo hallaremos Antes que tú ¡Yo lo alfatearé! ¡No lo encuentro! ¡Yo seré el primero! ¡Ese trébol yo lo quiero! ¡Hermoso trébol de cuatro hojas! ¡Sé que podré encontrarlo! ¡Debe estar por aquí! ¡Ups! Lo siento señora marmota Creí que usted era un trébol de cuatro hojas ¡Encontré un trébol de cuatro hojas! ¡Oh! ¡Ya encontré otro! ¡Qué buena suerte! ¡Vaya qué suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Foxy! Nunca he visto un trébol de cuatro hojas ¿Me lo prestas un momento por favor? Eh, me gustaría Pero ya me tengo que ir Lo siento ¡Adiós! ¡Qué afortunada soy! ¡Oh! ¡Eso cayó sobre mí! Lo siento ¡Oh! ¿Es un trébol de cuatro hojas? Las hojas se ven diferentes ¿Ah, sí? Si en realidad no es de cuatro hojas No dará suerte ¿De verdad? No Solo los verdaderos son los que dan suerte Un trébol falso no sirve de nada ¡Vaya! ¡Es tan bonito! El de Foxy es hermoso también Es curioso encontrar dos tréboles de cuatro hojas al mismo tiempo ¡Eso es muy raro! Creo que mi trébol necesita agua Voy a llevarlo al río ¿Quieres beber un poco de agua, trébol? ¡Qué tonta he sido! No debí haber hecho trampa con el trébol Pero yo quería uno para mí ¡Hola, Foxy! ¿Qué estás haciendo aquí en el río? ¡Oh! Me doy un baño refrescante ¿Qué haces tú aquí? Mi trébol necesitaba agua Mira, ya le puse agua ¡Ah, Muffy! Tu trébol se ve triste y seco No durará mucho El mío sigue fresco ¡Ten! Te lo cambio por el mío ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi primer trébol de cuatro hojas verdadero! ¡Y afortunada soy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! Foxy, ¿qué te pasó? Lo que pasó Lo que pasó es que aprendí una lección sobre la suerte ¿Ah, sí? ¿Y qué lección? No puedes forzar la suerte de quitársela a tus amigos ¡Tiene que ser real! Lo siento, Muffy ¡Aaah! Luna, ¿sí te da suerte encontrar un trébol de cuatro hojas? ¿Te pusiste feliz cuando encontraste tu trébol de cuatro hojas entre tantos? ¡Oh, sí! ¡Muy feliz! Entonces encontrarlo te dio suerte porque te hizo feliz Pero el trébol de Foxy no la hizo feliz Pero sabemos por qué Sí, lo sabemos